hola chicas como estáis en este nuevo vídeo os traigo muchas ideas para utilizar vestidos y faldas ya sabéis que los vestidos y faldas han estado muy muy en tendencia de moda esta primavera verano y van a seguir estándolo bastante este otoño invierno aquí tenéis muchas ideas para utilizar los vestidos y faldas que quizás hayáis comprado esta primavera verano y también hay algunos de otoño invierno como este por ejemplo en color vino ya sabéis que el color vino es uno de los colores en tendencia de moda para este otoño invierno bueno color vino granate burdeos no sé cómo lo llamáis vosotras las faldas plisadas ya llevamos varias temporadas viéndolas los vestidos de puntos son ideales ideales para el otoño invierno son cómodos y también nos abrigan muchísimo aquí veis uno de color gris elegantísimo con unas botas muy muy altas y también se están llevando muchísimo las faldas bastante largas como ésta que estáis viendo una falda en color marrón en chocolate vais a ver muchos diseños y muchos modelos de faldas algunas de estilo clásico y atemporal y algunas muy muy vanguardistas muy modernas y muy originales para todos los gustos como ésta con un estampado en blanco sobre un fondo en negro bastante larga muy de última tendencia para este otoño invierno algunas de vosotras quizá penséis que en invierno las faldas no abrigan tanto como un pantalón y en cierto modo es verdad pero recordar que podemos llevar leotardos o medias un poquito gruesas debajo para no pasar frío aquí vemos una de blonda también muy muy bonita quizá más para el otoño quizá que para el invierno o 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 utilizando el looks y outfits de este otoño-invierno, todo depende de cómo lo combinéis. Si utilizáis un jersey o una blusa debajo y después una chaqueta, un cardigan o un abrigo, podéis seguir utilizando perfectamente. Y para no pasar frío, pues como os he dicho anteriormente, leotardos o medias que sean un poquito gruesas. Aquí vemos una falda acampanada en tono marfil preciosa de blonda. Una falda que podemos utilizar en todas las estaciones. O las faldas satinadas. Las faldas satinadas están muy, muy en tendencia de moda. Así que si os gustan las faldas y no tenéis ninguna, os aconsejo que compréis una. La vais a poder combinar muchísimo. Aquí vemos una con semi-transparencias. Muy elegante. O una falda de color negro. Esto sí que es un fondo de armario. Elegir alguna de diseño que os quede bien, os guste y os favorezca. Vais a poder hacer muchísimos looks y muchísimos outfits con ella. Aquí vemos una en verde oliva. Uno de los colores en tendencia de moda según Pantone para este próximo otoño-invierno del 2024-2025. Un vestido también en verde oliva. Una falda de color blanco, que quizá me diréis que es más de primavera-verano. Pues el color blanco, tanto vestidos como faldas, pantalones, también se utilizan actualmente muchísimo en otoño y en invierno. No solamente está en tendencia de moda el color verde oliva, sino toda la gama de los verdes. Aquí vemos un verde oliva otra vez. El anterior era como un verde botella también. Muy, muy elegante. Las botas altas se siguen utilizando muchísimo, pero bueno, también los botines. Aquí vemos un vestido de punto en color granate o color vino. Una falda de gasa preciosa en tono beige. Una falda asimétrica. Combinada con una blusa blanca de mangas abullonadas. Y como no, el estampado Animal Printan en tendencia de moda. Aquí lo vemos combinado con el color gris. ¡Gracias! ¡Gracias! Las faldas abullonadas también se han llevado muchísimo hasta primavera-verano. Aquí vemos una semi-transparente. O esta falda de color blanco que podía ser perfectamente de primavera-verano. La modelo la reutiliza en un look de otoño. Un look en marfil total. El color marfil es un color también muy elegante. ¡Gracias! 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 Mirad este tipo de cinturón. Los vais a ver muchísimo este ton de invierno. El cinturón fajín. Otra falda de blonda. De color blanco. Muy muy elegante. ¡Gracias! ¡Gracias! Los bolsos de rafia o de esparto los podéis utilizar en looks y outfits también para esta temporada. Si os gustan, por supuesto, y los tenéis. Una falda de tul que las vimos muchísimo la temporada anterior, también los vamos a seguir viendo esta temporada, aquí vemos una en tono beige. ¡Gracias! 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 Un conjunto de puntos de dos piezas, un jersey y la falda. Un conjunto de puntos de dos piezas, un jersey y la falda. Un conjunto de puntos de dos piezas, un jersey y la falda. Bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.